Hola a todos, espero estén bien, espero hayan tenido una bonita semana y hayan puesto en práctica todo lo que hemos platicado en estos mensajes semanales y en lo que se dejó como tarea en el evento del sábado antepasado. Asimismo espero que estén listos para participar en este nuevo evento que será este sábado 29 de octubre en Casa Pandora, de 6 a 9 de la tarde, esta vez en el área de restaurante. Espero que sean puntuales y que estén dispuestos a compartirnos y a recibir la guía y sobre todo a seguirla, porque de nada sirve recibir los mensajes y no van a ser para dar ese paso adelante. Así que, por favor, pongan en práctica todo lo que se les va indicando o lo que a ustedes les nazca. Es cuestión de cada uno a qué tiempo o a qué ritmo dan cada paso. ¿De qué les parece si empezamos con el mensaje de esta semana? Esta semana el mensaje será por parte del Arcángel Chamuel. El Arcángel Chamuel nos ayuda con las relaciones personales. Llámese pareja, hijos. Nos habla acerca de en dónde está nuestra atención. Dice que muchas veces las personas buscan la felicidad en una pareja. Pero cuando comienzan a darse cuenta de que la pareja no se los está dando, pretenden cambiar por una nueva, pero ahí no está la solución. Realmente el problema es que están dándole el poder a alguien más. El poder a dañarlos o el poder a darles la felicidad. Es por eso que la felicidad va y viene, no permanece, no es eterna. Si se encontraran en sí mismos la felicidad, la paz, todo aquello que desean, el amor, el sostenimiento en sí mismos, en la conexión con lo divino, encontrarían que las cosas se manifiestan de forma diferente. Porque no es justo para ustedes ni para los demás que vivan con tantas expectativas, que pretendan esperar tantas cosas de otra persona. Si se van a llenar de expectativas, de planes, de promesas, cuando lleguen o no lleguen, ¿qué es lo que va a quedar en ustedes? Entonces, hay que ir más allá. Es momento de comenzar a valorar qué es lo que realmente les da ese equilibrio, esa felicidad, ese amor. Porque en cada uno de ustedes está todo, está la eternidad, está la paz, está la felicidad. Porque ustedes son parte de una esencia mayor. Porque no van solos. Hay quienes dicen que si no tienen una pareja, no se sienten completos. Pero realmente no es ese el problema, sino que necesitan validar qué es lo que realmente necesitan. Si lo que les da el mundo o lo que les da algo más profundo. Esa reconexión es la que los lleva a algo más allá. Cuando comienzan a validar esto de otra manera, las personas comienzan a ver que el amor es más que una atadura, es más que un nombre, es más que una etiqueta, es más que pedirle, exigirle algo al otro. Porque eso no es amor, eso realmente es egoísta. El verdadero amor es libre, el verdadero amor se da, sin pedir nada a cambio, sin atar a nadie. Realmente lo que requieren es vibrar, vibrar muy alto. Porque cuando comienzan esta reconexión, muchos se sienten solos. Porque sienten que dejan cosas atrás. Pero no hay nada que dejar. Todo es en ustedes, todo es en un instante. Es solamente falta de fe. Falta de fe en ustedes mismos de que lo pueden lograr. Porque cuando se dan cuenta de que ustedes son capaces de darse, de obtener de la fuente aquello que desean, pueden lograr mucho más. En ese momento incluso hasta podrán encontrar una pareja. Pero quizá ya no deseen lo que querían antes. Quizá esta vez sea más libre. Quizá sea más respetuoso. Y quizá encuentren todo aquello que deseaban. Pero ¿saben? Podrían encontrarse que eso no era realmente lo que los iba a hacer felices. O sea, así es la naturaleza humana. Esperan, esperan. Y cuando encuentran, se dan cuenta de que realmente no lo necesitaban. Ojalá encuentren esta chispa en ustedes. Ojalá se reconozcan inocentes, felices, amorosos. Porque el tiempo es ahora. Es el tiempo de comenzar a reconectarse. Es el tiempo de autoabastecerse en todos los sentidos. Desde lo más emotivo. Desde darse a los otros. La abundancia permanece en cada uno de ustedes. La abundancia está en cada persona. Y se refleja en su mundo. No sientan que no lo tienen. Y cuando perciben la falta, la carencia de algo, le comienzan a dar el poder. No enfoquen su atención en ello. Enfoquen su atención en todo lo que ya es en ustedes. En todo lo que ya tienen. ¿Cuántas veces se ponen a agradecer en un día? Solamente agradecen cuando realmente creen que se logró una gran hazaña. Pero no hace falta que pase algo así. Hay que ser agradecidos en cada instante y por cada detalle que tienen en su vida. Esto logrará un cambio en ustedes. Así que, si ustedes desean, pueden comenzar con este cambio. En cada uno de ustedes está la decisión. Por mi parte, eso es todo. Pero no se olviden que siempre estoy junto a ustedes. Cuando necesiten una guía para saber cómo actuar, cómo actuar con una persona que sienten que les hizo daño, o cómo actuar con alguien que ustedes creen haber dañado, la única manera de actuar siempre debe de ser el amor. Pero si requieren una guía, pídansela a mí, dice Arcángel Chamuel. Yo siempre estoy con ustedes. Cuando me llamen, ahí estaré. Muchas gracias, Arcángel Chamuel. Así que, ¿cómo ven? ¿Listos para ponerlo en práctica? ¿O aún estamos listos para ello? Lo dejo para cada uno de ustedes. Cada quien tiene su momento y su manera de tomar las cosas. Así que, espero que estén listos para un paso adelante. Yo soy Mayuritsi y nos estamos viendo. Espero verlos este sábado. ¡Los quiero! ¡Adiós!